Muy buenos días a todas las madres espirituales e intercesores. El día de hoy continuamos nuestra reflexión de ayer del Espíritu Santo y la presentación de Jesús en el Templo, en la página 45 del libro Abiertos al Espíritu. Cuando Jesús, llevado por María y José, fue al templo de Jerusalén, el Espíritu Santo llevó a Simeón, en cumplimiento de su divina promesa, a que lo viera. El Espíritu Fidelísimo recompensaba así la fe y la confianza de Simeón, porque él es la fidelidad y la bondad por esencia. La Santísima Virgen puso al niño Dios en los brazos y sobre el corazón del santo anciano colmando los anhelos de su amor. Contemplemos maravillados el acontecimiento, especialmente el papel que desempeñan el Espíritu de Dios y María, su divina esposa. Ambos dan a Jesús, sus primeros adoradores en el Templo, dentro de la nueva ley. ¿Hemos pensado alguna vez en esto? Siempre se juntan al Espíritu Santo y María para honrar y ver honrado al Divino Padre. Un texto que fluye, que nos lleva realmente a Jesucristo nuestro Señor y que Jesucristo es el centro de la escena. Pero quien lleva a Jesús en el Templo es María y José como padres. Y su de esos padres se lo presentan también a Simeón. Y así se cumple ese cumplimiento que Dios nuestro Señor le había prometido al profeta Simeón. ¿Y quién es el que impulsa a María y a José? El Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo también el que da esa recompensa también a Simeón. Entonces vemos como en el centro está Jesucristo, pero todo lleva a Jesucristo. El Espíritu Santo nos lleva a Jesucristo, María nos lleva a Jesucristo, José nos lleva a Jesucristo, Simeón nos lleva a Jesucristo. Todos estamos volteados hacia Jesucristo. Y es algo hermoso también descubrir que el Espíritu Santo nos quiere transformar en otro Jesucristo. Y por eso tenemos que dar espacio, dejarle el centro, descentrarnos para que Él ocupe ese centro también de nuestra vida. Y poderle dar el centro de nuestro corazón, el centro de nuestros pensamientos, el centro de las acciones, el centro de nuestras motivaciones. Y entonces es Cristo el que vive en el centro de nuestra vida. Vamos a pedir también esta gracia tan especial, tan particular para cada sacerdote. Que Jesucristo esté en el centro del corazón de los sacerdotes, de cada alma consagrada a Dios nuestro Señor. De cada cristiano, nosotros también como bautizados, que sea Cristo el centro. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos quite ese centro, que somos nosotros. Es por ese egoísmo, por ese individualismo, por esa comodidad, por esa sensualidad, por ese orgullo. Y que ponga en el centro de nuestra vida a Jesucristo nuestro Señor como Señor, como Rey. Para que de esa manera a Jesucristo viva en plenitud de nuestra vida. Que Dios les bendiga en este día en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.